Bueno, la verdad es que los tres equipos que nos podían tocar son tremendamente fuertes. Estamos hablando de Jerusalén, donde el viaje, aparte del equipo, era muy complicado. Bonn va primero en la Liga Alemana y la verdad es que la Champions está haciendo un trabajo increíble. Y Unicaja ya lo conocemos. La verdad es que yo me voy a remitir un poco a las palabras que dijo Ivonne hace dos días antes del sorteo. Él comentó, nos conocemos demasiado y esto es una gran ventaja para el equipo con menor nivel. Tenemos que aferrarnos a eso. Él sabe que los equipos españoles nos ha tocado los cuatro juntos. Es una forma de que no juguemos todos la Final Four y sabemos el nivel que tiene Unicaja, lo bien que lo está haciendo. Es campeón de Copa y como él dice, nosotros tenemos menor nivel, somos un equipo de menor nivel. Pero tenemos nuestras opciones, por supuesto. Yo creo que vamos a pelear, aunque ahora mismo, y por eso, si Felipe está de acuerdo conmigo, la última pregunta que respondo sobre esto, ya estamos muy centrados en lo que tenemos que mañana, que es Granada, que es nuestro máximo pensamiento ahora. Bueno, tenemos algún problema. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Ya hablamos después del partido de Bilbao. Vamos a ver cómo llegamos. Tenemos algún problema que intentaremos solucionar en las próximas horas o en el día de mañana. Vamos a ver con qué jugadores contamos. No porque falten o no, que a mí no me importa mucho. Si faltan, pues tendremos que hacer lo que tengamos que hacer, pero sí por saberlo con certeza. Entonces, vamos a ver cómo... De todas maneras, es un partido que ya hablamos el otro día antes de Bilbao, que en Bilbao teníamos que poner un poco la primera piedra para competir con las dificultades que tenía el partido. Sin Maffaden, sin Rojas, sin Anderson y sin también, que no nos podemos olvidar, un jugador que era de nuestra plantilla, que era no lo es el jugador que se fue a Hamburgo. Entonces, claro, estas situaciones te hacen el ganar el otro día, pues tener un pozo y tener la posibilidad de ganar un equipo que está luchando muy bien en casa, que la última vez que jugó en casa ganó de 20 o de una manera muy holgada a Gran Canaria y que el otro día compitió hasta el último momento contra Valencia. Son los momentos más importantes de la temporada y para todos los equipos es difícil ganar. Bueno, está claro que ellos han tenido un bache, pero porque se les han lesionado los mejores jugadores. Tanto Felicio como May son dos jugadores vitales. Siempre hemos hablado de esto. Aquí, cuando tuvimos las bajas de Anderson y de Jordan Davis, pues lo pasamos francamente mal. Y ellos lo han pasado francamente mal, pero se han rehecho, han hecho buenos fichajes, creo. Tienen una estructura de equipo, como hemos hablado con anterioridad, que de conocimiento de entrenadores buena y de sentimiento bueno de lo que quieren hacer. Y yo creo que el juego que realizan es muy difícil de detener o de frenar, sobre todo para los equipos que no están preparados a nivel físico para aguantarlo. Júgan a un nivel muy rápido en su casa, con una velocidad tremenda en los primeros segundos, incluso tras canasta, y tienen una afición allí, que en este bache tan grande, aunque sabiendo las dificultades, todo el mundo quiere ganar, y han recibido un apoyo y viendo el partido de Gran Canaria, es tremendo el nivel que hay de tensión y de presión allí. Vamos a tener que estar muy concentrados para conseguir la victoria. Sí, puede ser que tengamos varias bajas. Vamos a ver, por eso no las quiero decir porque no son seguras. Ya dije el otro día que era Pustoboy, que como ya dije en la rueda de prensa, pues la zona donde está tocado es la zona que no ha entrenado ningún día, ni casi ha estado por el pabellón, pero esto no quiere decir que no ha estado en el pabellón porque él ha estado haciendo cosas para que pueda jugar, pues que el servicio médico consiga que él pueda formar parte del equipo. Y luego hay otro jugador que de momento no sabemos si va a poder formar parte del partido. Bueno, cualquier baja condiciona, pero yo en este momento siempre he tenido la misma filosofía con esto. A mí, dentro de la importancia que tiene el conocimiento, cuando tú tienes bajas, obviamente tienes un problema dentro del equipo, pero yo es que creo firmemente en que tengamos dos o tres bajas, creo que puede ser una alarma todavía más importante para conseguir el partido. A mí me gustan las dificultades y me gusta el que se vayan poniendo diferentes baches por el camino para poder saltarlo todos juntos y ya tenemos el bache de que no está siendo fácil, en la liga en general, pero para nosotros el poder ganar fuera de casa, que seguramente estaríamos un escalón más arriba, pero creo que ahora llega el momento cumbre. Nuestros últimos 11 partidos, vamos, a mí me ponen tremendamente en tensión para conseguir cosas fantásticas que espero que sucedan y para eso tenemos que hacer cosas para que pasen. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo las veces que he jugado eliminatorias, y hablo sobre mi humilde experiencia como asistente y como entrenador jefe, a veces he llegado perdiendo y ha servido esa semana para... Pero vamos, no tengo en la cabeza perder ni contra Granada ni contra Girona. O sea, luego puedo perder, pero no me pasa por la cabeza ninguna de estas dos cosas. O sea, vamos, simplemente creo que lo más importante es hacer las cosas bien para poder ganar en Granada. Y luego queda una semana larga que esta, sin duda alguna, la tenemos que utilizar muy bien para recuperar a jugadores que han tenido mala fortuna con algún tipo de lesión, alguna cosa incluso personal. Entonces vamos a ver cómo afrontamos el partido de mañana, que es lo único que tenemos en mente, y vamos a ver también cómo llega el rival, que nos ha tocado en sorteo, que es un Icaja de Málaga, que también tiene compromisos importantes. Bueno, está claro que tenemos una ilusión marcada, como imagino que todos los aficionados, que es estar entre los ocho mejores equipos de la Basketball Champions League. Esto es una ilusión tremenda, tremenda. Y luego tenemos la ilusión de hacer un sprint final importante. Tenemos esa ilusión, por supuesto. No tenemos, lo que pasa es que mirar a muchos partidos, creo que es un error, ¿no? Tenemos que mirar solo en el que nos enfoca ahora. Lo que pasa es que yo estoy muy orgulloso, de excepto el último cuarto de Badalona, de los demás partidos que ha jugado el equipo, de todos, incluso el de Gran Canaria, que está en un nivel soberbio. O sea, soberbio. Lo que hizo el otro día en Budos Nos es dificilísimo de ver. En una pista como la de Montenegro allí, el ganar de 25-30 puntos con 20 triples casi anotados, o sea, me parece algo tremendo, ¿no? Y yo creo que allí, excepto el segundo cuarto, que ellos estuvieron increíbles, sobre todo con el impacto de carrera en los lanzamientos de tres puntos, el equipo luchó mucho, ¿no? Y eso a mí es lo más importante, ¿no? Y el partido de un Icaja ahí tiene, y fue que te voy a decir. Y el de Bilbao, que yo no sé, ni me he informado, ni he hablado con Felipe de esto, pero yo le doy muchísima más importancia. La que tiene, más que estas cosas, te lo pierdes y hubiera sido, hombre, otra vez hemos perdido fuera, ¿no? Ganas, bueno, que tampoco tiene mucha importancia, ¿no? Estas cosas son duras a veces, ¿no? Pero yo estoy muy contento del esfuerzo que hicieron todos los jugadores en el partido de Bilbao y a ver si nos sirve como primera piedra para poder competir muy bien en Granada. Bueno, primero agradecimiento y primero que espero que sean muchos que puedan revivir esa ciudad de la que no hace mucho tiempo pues tuvieron un acontecimiento histórico que todos pudimos disfrutar, ¿no? Espero que muchos de ellos vayan por la cercanía y otros porque les llama y conocieron pues sitios y quieren recordar esa positividad que se vivió ayer, o sea, en ese año pasado en un momento glorioso de nuestro club, ¿no? Y sobre todo el agradecimiento de que vayan y de que empujen fuerte porque allí ya lo hicieron los que vinieron. Vinieron, me acuerdo si 35 o 40 de Granada y dieron un partido, bueno, recuerdo oírlos continuamente en el partido de Granada aquí y seguro que a los nuestros se les va a ir mucho más. Estoy convencido de eso. No sé. Bueno, ¿hay alguna probabilidad? No tengo mucha idea. He visto muchos sorteos, pero he de ser sincero, hay muchos también de fútbol y creo que funcionan de otra manera, pero no sé exactamente cómo se rige, pero que cuando tú tienes unas bolas y sale un rival, enseñas las demás para ver, sabes, son cosas que, bueno, que son, no, bueno, la fortuna, la diosa fortuna ha hecho que los cuatro equipos españoles se enfrenten entre ellos, pues para que solo pueda haber dos, pero que estos son cosas, seguramente la fortuna, ¿eh? Que como son los sorteos, ¿no? Todos los sorteos son así, dependen del azar, ¿no? Pero bueno, que ya te digo que hay que asumirlo y estar contento porque cualquier equipo de verdad, yo entiendo que ahora, dices, bueno, Unicaja es un equipo que ha conseguido este año muchísimas cosas, ¿no? Y es verdad, es verdad, ¿no? Y tiene un equipo muy, muy bueno y como dice Ivonne, de muchísimo más nivel, nosotros somos el equipo de menor nivel de los dos, ¿no? Se refería a nosotros y a Manresa en ese aspecto, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Pero de verdad que Ivonne es muy buen equipo, bueno, mirad los resultados y mirad la Liga Alemana donde está el Valle de Múnich y el de Valle de Berlín y Japoel, pues ayer fue a Estrasburgo o antes de ayer y es que no le dio ni opción a Estrasburgo, o sea, es que le maniató y luego que el viaje de Jerusalén es... Queríamos ir allí porque está también un Mendoza allí en Jerusalén y nos hacía mucha ilusión verle, ¿no? Simplemente por esto porque seguro que nos transmitía mucha energía también, ¿no? Pero bueno, en Bálaga también está más cerca de nuestros aficionados y se pueden desplazar allí. Todos son noticias buenas, creo, ¿no? Sobre todo, el estar en ese sorteo que a mí verlo, os tengo que reconocer que me ha emocionado, ¿eh? Verlo y estar ahí, ver la Aucamurcia ahí, me ha emocionado. ¡Gracias!